Podrías tener mucha suerte Podrías cantar por el mundo Desglosando tu corazón de Podrías hacer lo que quieras Podrías tener mi vida muy bien Pero es que estás cercano Aunque quisieras con los besos Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no me cao y son penas No quiero que me las despedes Y arriba la bumbaya Y arriba la bumbaya Y arriba la bumbaya Tú dirás cuandoces mi cuerpo Y a veces me ando caliente Y en lo único Esa canción es de rompe y rasta Y que ahora que justamente las señoritas canten conmigo Y me pregunto esta noche ¿Hay señoritas? Me encantan mentirosos Vamos a cantar esa canción que te he hecho ¿Se lo sabe? ¿Se lo sabe? ¿A ver si se lo sabe? ¿Para qué? ¿Quieres que vuelva? ¿Oye que apenas empiezo a vivir Diferente de la vida sin ti ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieres hablarme? Si no tienes Nada que decirle Respecto a lo nuestro Yo necesito un amor, madre, quieres mirarte, ¿qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy me siento desamorio y ya no siento más, tú quisiste mi amor cuando yo te lo amas, quiero vivir que dejes que vuelva y amaré, es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo. Ya no insisto por Dios que por ti aben vos, Dios me ayude a incontenar el amor otra vez. ¡Arriba la chica! ¡Parao! 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 Por así que tú, únicamente los hombres. ¡Parao! 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 Ni querer a dos al tiempo El que sirve a dos amores Con algunos y siempre te va a amar Pero te deja de pensar Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Ni querer a dos amores ¡Ven chula! ¡Ven chula! Nadie va a pasar por sus peces Y hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que haces Yo también quiero poder Yo también quiero poder ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¡Euros! 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 ¡Ojalá! ¡Que me haga el sacrificio! ¡Qué señores! ¡Muchas gracias! ¡Eh, muchachas! Ya me voy Para Marisol en su cumpleaños ¿Qué? ¿Yo? Si yo nunca Nunca me lloré Ni menos Me agradó Ni nunca Nunca, nunca me ha tocado Diré Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te he currado Y si sabes tú y bien Que Dios es tu espíritu Que yo me voy por la ciudad A todos sabes de mí Es de cuantos que hoy tome Y que hoy me tome Y que hoy me tome Por Por Me Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!